¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rack, están como siempre un videito más al canal, traiéndonos como siempre todas las novedades del Free Fire y pues ya salió la nueva incubadora, así que hay que verla. Primero que nada, ver también algunas otras cositas que salieron el día de hoy. Primero que nada, nos avisaron que el día de mañana a partir del 15, creo que hasta el 17, va a haber un evento de recarga, un evento para conseguir lo que sería todas las cosas nuevas de Cobra, que acuérdense que había salido. Ahorita estoy en mi cuenta de sur, por eso me dan estas opciones, así que voy a recorreglar esto. Y este, nomás déjenme ver si está aquí lo que les dije, está a este lado en anuncios. Aquí está la nueva incubadora que dice Guardias, únete a lo mejor tropa para comenzar un nuevo viaje. Las tropas del inframundo han oficialmente llegado a la nueva incubadora. Gira tu suerte para ganar el premio mayor. Mira el video para conocer más de ahí. No, ahorita no. Pero yo lo que quiero ver es si está por aquí lo que nos están anunciando, que el día de mañana. Y aquí está, señores. No, ya está de una vez. Está de una vez, gente. Del 15, mira acá, a 500 diamantes. Chequen el... What? Oh, está muy padre, güey. El nuevo emote. Chequen eso. Chequen el nuevo emote. Oh, está muy chido. El nuevo emote, gente, lo van a tener por 500 diamantes. La nueva caja cobra estatua. La van a tener como una cobra real en la hierba, dice aquí. De la caja de botín. Y por último, el paracaídas. Está muy, muy chido, pero pues sí vale la pena el emote. Yo creo que lo voy a recargar, pero es mi cuenta principal para tenerlo. Pero a mí mínimo ya lo vieron. Cómo se ve. Está muy, muy chido. Está muy chido para estarlo haciendo ahí en el lobby. Y pues bueno, aquí ya cambiaron las cosas sobre lo que sería intercambio de rubí. Donde ya sale el nuevo token. El pergamino tropas del inframundo. Y bueno, este... Por el momento, eso es todo. Solamente lo de la recarga que ya pueden ustedes estar haciendo desde ahorita. Me sale acá. Look Royale. Colección. No sé por qué no tienen cosas de colección. ¿Cómo? Ah, el que acabo de sacar ahorita. Inventario. ¿Qué me da un inventario? Nada, pum, mujer. Pero ahora sí, vámonos señores a la Look Royale. Y tenemos que sale la nueva incubadora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra y sonido y todo? Ok. Está chido. Oye, está chido el de fuego, eh. Y pues bueno, aquí yo tengo 1600 diamantes que voy a gastar en este video. Para que ustedes más o menos vean qué suerte hay ahorita en la ruleta. Pero lo normal es lo normal que la gente batalle. Y pues bueno, podemos entrar a ver los trajes que hice aquí. Abre para recibir el conjunto guardia infernal. Aquí ya podemos ver todo. Hasta podemos ver qué es lo que dice. Sumérgete en mi furia. También dice acá. Repórtate al deber. Mantente en piel. Oculta tu identidad, mía. Esa, oye, la máscara como que está bien chida, eh. Y, ah, mira. Una, un tapa. ¿Cómo se llaman estas? Un hoodie. O no sé cómo se llama. Pero solamente la parte de la cabeza, eh. Lo puedes combinar con otros. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Tenemos acá, que me imagino que dicen lo mismo. Pero bueno, tenemos lo que sería el guardia infernal. Que sería el más caro. Que necesitas tres pergaminos y siete piedras evolutivas. Luego está el morado. Que necesitas dos pergaminos y cinco piedras evolutivas. Tenemos el otro. Que necesitas un pergamino y tres piedras evolutivas. Y acá un pergamino y tres piedras evolutivas. Yo creo que por el momento me va a ir con el más barato. Yo creo que me gusta más el azul, eh. Puedes irte por cualquier otro. O sea, lo azul o lo es verde. Pero a mí no sé por qué veo como... Sí, y tiene más efecto. No sé por qué valen lo mismo. Valen exactamente lo mismo. Y la gente se va a ir por el azul. Porque miren lo que trae este. El efecto en los brazos. Ahí para que ustedes se pongan en cuenta eso. Ya cuando empiecen a tirar. Porque el verde no lo trae. El verde está bien. Hubieran puesto a un pergamino y una piedra. Porque pues la gente se va a ir por el azul. La gente se va a ir por el azul. Porque ya después es dos y cinco. Y se ve chido el morado. Pero el rojo, wow. No cállate. Están muy, muy chidos. Entonces vamos a ver si tengo del antiguo o no tengo. Entonces vamos a conseguir solamente un pergamino. Ya tengo las tres piedras evolutivas. No pido más. Aunque también tenía lo de acá. A ver, espérate. Déjame ver si puedo hacer esto. Pero necesito deshacerme de una piedra evolutiva. Crack. Ya, pero mira. Tengo antiguos de estas. No, es que esta es mi cuenta secundaria. No tengo pergaminos de otros para intercambiar por pergaminos. Así que hay que tirarle, papu. No hay de otra. Hay que tirarle. Vamos a darle entonces a gastar diamantitos. Y a ver cómo es que se maneja esto. Así que vamos a darle a la una, a las dos y a las tres. Yo mientras que se está saliendo aquí todo esto. Solamente para avisarles. Porque algunos están... Ay, casi cae. Algunos se han de estar preguntando por qué Poncho no hizo directo más temprano para esperar esto. Es que pues estuve con la familia raza. Fue un día de estar con la familia. Por el día de la mole amistad. Y pues había que estar con ellos. Tuve que remodelar todo el cual. Ay, pero no. Tuve que remodelar todo el cuarto. Ya puse los cuadros de la estancia gamer. Después les voy a traer un videíto. Mostrándoles lo que sería la nueva estancia gamer. O cómo es que remodelamos casi la mitad de la casa. Y todo eso. ¿Piedra revolutiva? No. Pero bueno. Ahorita dejé a mi mamá. Porque mi mamá nunca vio la saga de todo Marvel. Y dije. No. Pues qué estás haciendo. Y la estoy ahí acompañando a ver la saga. Y ahorita está viendo la película del Capitán América. La primera de toda la cronología. Y ya lo tenemos gente. Ya tenemos el pergamino. Y pues ahorita voy a ir a estar con mi mamá. Para estar con ella. Y por eso no hice directo. Tal vez hasta mañana ya sería cuando hiciera directo. Aparte está haciendo un frío de la fregada. Y pues ahí tenemos ya el pergamino. Me gastó. Y eran mil seiscientos diamantes güey. No. Ya no gasto papu. No. Ya no. No. De mil seiscientos se gastaron mil. Solamente para un pergamino. Está del asco. Está del asco. Y ya con eso. Pues aquí ya intercambiamos lo que sería el azul. Y pues sí gente. Este fue el video. Pero pues. Es que quisiera sacarlo todo. Pero no. Mejor esperense a ver si es que sale un cien por ciento de probabilidades en los próximos días. Aquí lo abrimos. Lo equipamos. Y mira nomás. Ahí está la suerte gente. Mil diamantes solamente peso. Pero bueno. Ahí está la suerte. Y pues bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden. Que ya mañana me traigo más contenido. Mañana hacemos directo. Y mañana seguimos con todo el despapalle. Espero que tengan una excelente noche. Los quiero un chingo. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden romper el botón de likes. Y ir a participar al sorteo de cobra. Que todavía pueden participar de aquí al día dieciséis. Diecisiete. Ok. Vayan. Vayan. Ahí está en mi Instagram. Síganme en Instagram. Y participen en el torneo. En el sorteo de cobra. Los quiero. Se cuidan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.